Dice, el movimiento campesino, el inesperado gran rival de las elecciones en Holanda. Dice, los tractores desafían a socialistas y conservadores. Ese podría ser el resumen de la situación política actual en Holanda a menos de cuatro meses de la celebración de las elecciones generales. Tras arrasar las elecciones provinciales del pasado mes de marzo, el movimiento campesino ciudadano de Holanda está prácticamente empatado en intención de votos con los socialistas y los populares según los sondeos. Pues claro, esta gente que es lo que ha hecho. Ha llegado la agenda esta que quiere acabar con la agricultura, les están arruinando, les están destrozando y han dicho, ¿qué? No, no, no. Ustedes a nosotros no nos matan de hambre. Y se han levantado y han dicho, ¡estop! Y miren, están a punto de cambiar la situación. No sé si pasa esto en alguna ocasión. Don Lucio Mujón, buenas noches. ¿Qué opina usted de todo esto? Buenas noches, don Jesús. Como siempre les digo, un abrazo para todos. Pues pienso que... ¿Sí, don Jesús? Sí, sí, sí. ¿Qué opina de este movimiento? Bueno, pues en España también ha sucedido, no de esta manera tan, digamos, agresiva, entre comillas, porque están defendiendo sus derechos, pero también en España pues ha sucedido algo de diferente manera, solo a nivel de manifestaciones, pero se ha canalizado, se ha canalizado un movimiento parecido, salvando las distancias, por supuesto, se ha canalizado a través de Vox, que es el único partido que está defendiendo a campo en España. Únicamente pues en España somos pues menos dados a a salir a manifestarnos contra las sedes políticas, contra los partidos políticos, contra los políticos, etc. Pero si seguimos por este camino también pasarán en España. Todo ocurre por la Agenda 2030, como usted bien ha dicho, que sus principales objetivos pues son eliminar la soberanía energética de los países para gobernarnos energéticamente desde una burocracia reducida. En este caso, nosotros que pertenecemos a la Unión Europea, pues desde la Unión Europea, a los burócratas corruptos de la Unión Europea quieren pues eliminar la soberanía de ciertos países, energéticamente hablando, a largo plazo. Y también, por supuesto, es una agenda socialista que pretende, por supuesto, eliminar la propiedad privada, sobre todo la tierra. La tierra la quieren para el Estado, no quieren propietarios, digamos, de explotaciones pequeñas ni medianas. Por eso van contra el campo. Lo que quieren es no expropiar estas explotaciones agropecuarias, agrícolas, ganaderas, cinegéticas, etcétera, con un precio justo, que sería pues una medida, digamos, como un mal menor. Pero no es así. Lo que quieren es, a través de unas leyes que proceden de la Agenda 2030, por ejemplo, en Europa tenemos la Ley de la Restauración Natural y aquí en España la Ley del Cambio Climático y la Transición Energética, pues a través de estas leyes lo que pretenden es conseguir unos objetivos ambientales, digamos, ecológicamente difuncionales, porque totalmente contrarios a la viabilidad económica de las explotaciones agrarias. No se pueden compatibilizar los objetivos falsamente denominados ecologistas con una viabilidad, una sostenibilidad económica de cualquier explotación agropecuaria. Es imposible compaginar ambas acciones. Por tanto, estos campesinos holandeses se han dado cuenta de ello. De hecho, en Holanda lo que ha sucedido es lo que está pasando en España, que estos objetivos ambientales producidos por las leyes falsamente denominadas ecologistas que provienen de la Agenda 2030, pero se implantan en los gobiernos de la Unión Europea, pues, lo que pretende el gobierno holandés es reducir la cabaña holandesa en un tercio. Por tanto, quieren acabar con un tercio de las explotaciones agropecuarias. Aquí ocurre lo mismo en España. Aquí tenemos dos problemas, los legales que los acabo de referenciar, provenientes de leyes que proceden a su vez de la Agenda 2030 y también el tema, el asunto económico, los impuestos a estas explotaciones y, por supuesto, el encarecimiento de las materias primas, del encarecimiento de los costes de explotación, básicamente, y de la energía, del gasoil, etcétera. Entre los problemas económicos y, por supuesto, los impuestos de Sánchez, que son confiscatorios totalmente, entre estos problemas económicos y estos problemas políticos, sociales, derivados de la Agenda 2030, pues, evidentemente, lo que se pretende es… Y, bueno, se está produciendo algo muy interesante, que es, mientras en España, por ejemplo, que en la Unión Europea se reducen las emisiones de CO2, se reduce la emisión de nitrógeno procedente de los fertilizantes, es decir, la utilización de fertilizantes que son necesarios para la producción, se compra productos, por ejemplo, procedentes de Marruecos, que no cumplen con esas exigencias que Bruselas exige al campo de los países de la Unión Europea, integrantes de la Unión Europea. Se está produciendo esta contradicción y no nos olvidemos, por ejemplo, en el asunto de las renovables, las primas que concedió Zapatero en 2007 para primar la energía renovable sobre otras, la energía limpia, la economía verde, etcétera, todo este rollo absoluto socialista del año 2007… Acabo con esta contradicción también. Estas primas a la energía renovable, como eran absolutamente insostenibles económicamente, se produjo una reducción de estas primas. Después, se produjo una asfixia fiscal a las energías renovables. Al final, se produjo una serie de impagos por parte del Gobierno a estas empresas y a estos particulares que tenían derecho a estas primas renovables y lo que se ha producido ahora es que el Gobierno español debe 1.200 millones de euros a estos afectados por el impago de primas renovables y también unos 250 millones de euros en costes. Estas son las contradicciones que está produciendo la denominada economía verde. Pero lo que está claro es que el campo español, el campo holandés y el campo de los países integrantes de la Unión Europea está en serio peligro de extinción, don Jesús. Pues don Lucio Mullón, muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo Rojo. Recibo un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para todos ustedes y en especial para ustedes.